En este video vamos a estar jugando Stonewall Guys y tengo una invitada especial, ¿ah? ¡Andycita! ¿Y ah? ¡Santi! ¡No! ¡Me pegó, me pegó! ¡Está perdiendo! ¡No puedo pasar! ¡A la mecha! ¡No voy a poder pasar esto! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Ya lo logré! ¿Vas en primer lugar, Andycita? ¡No! ¡No te veo! ¡Está muy difícil! ¡Estoy hasta atrás! ¡Por eso no me ves! ¡Tampoco veo a Santi! ¡Santi! ¿Dónde vienes? ¡Yo sí, ya te vi! ¡Oh, my God! Bueno, creo que sí vamos a clasificar. ¡Sí, sí, sí! ¡Clasificó! ¡Sí, casi yo creo que se quedó para... ¡Ay! ¡Espera! ¡No! Ok, bueno, quedé en segundo lugar. Me rebasó ese... ¿Qué? ¿Yue? Bueno, Andycita no lo logró pasar, pero Santi y yo sí. O sea, que los niños mandan, ¿verdad, Santi? ¿Eh? Los niños mandan. ¡Eh, je, je! ¡Obvio! Ok, en este tobogán tenemos que llegar simplemente resbalando, ¿no? ¡Ah, no! Tiene objetivos y todo. ¡Oh, my God, papus! Esto no va a ser épico. Santi, por favor, ayúdame a llegar al final, ¿eh? Tienes que llegar al final conmigo, Santi. A ver. Ok, Santi, ¿ya pasaste? ¿Ya estás en el tobogán, Santi, o no? Sí. Enfrente de ti. ¡Ah! ¿Dónde te veo? ¡Ah! ¡Santi, ya te vi, ya te había visto! Sí, está en frente de mí. Lástima, que Andycita quedó en el último. ¡Qué mala suerte, chicos! Yo quería jugar con Andycita. A ver, hay que esquivar esos remolinos. ¡Oh, my God, papus! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, casi me pego, pero no! ¡Sí lo puede pasar! ¡No! ¡Ay, se puede... ¡Los dos atararon! ¡Ay, ya nos... Oye, ya dijiste que ya pasó, ¿eh? Ya pasaste. Ok, sí logré pasar, Santi. ¿Tú? ¡Santi, no! ¡Santi, uno más, uno más, Santi! ¡No! ¡No, Santi! ¿Me dejaron solos en esta? A ver, vamos a intentar reganar. Ahorita pierdes. Santi, si gano, vas a hacer 10 lagartijas, ¿eh? ¿Qué dices? Trato hecho. Trato hecho, va. ¿Pero? ¿Pero? ¡No! ¡Pero! ¡Pero, rápido! Pero si pierdes... Ajá. ...va a tener que hacer 30 lagartijas. No, 30 es mucho. Yo nada más se puse 10. ¡Oh, my God, papus! ¡Hala, nadie se ha muerto! Ok, ah, no, sí, ya se eliminaron 3, ok. Ah, no me he dado cuenta que el rojo va más rápido que todos los demás. ¡Ah! 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 Ok, nada, los pude esquivar. Santi, ¿estás aprendiendo? ¡Ah! Gané primero, tienes que hacer 10 lagartijas, ¿eh? Ahorita te voy a grabar y vas a hacer 10 lagartijas. No, se te voy a olvidar. ¡Ah! ¡Eso está difícil! ¡Fácil! Tú tienes que ir primero. Santi, tienes que sacrificarte por el equipo. Sí, ¿eh? Dale, Santi, pásale. ¿Qué? ¿No me puedo jugar otra vez? Ahí está, ahí está, ahí está. Tú sabes, ¿eh? Ok. ¿Qué va a pasar, Alicita? Yo pasé. ¿Dónde estás, Santi? ¡Eh! ¡Ah! ¿No se cayeron todos? Ok, yo no voy a caer, yo voy a esperar. Este se trata de inteligencia. Aquí el más inteligente sobrevive, chicos. A ver. A ver, pásale, pásale. ¡Ay! ¡Pero me estás empujando! Vamos a empujar los años. ¡Pásale, pásale! ¿Te caíste? No. Ok, ok. ¡Nadie quiere pasar! ¡No! ¡Maticita, me empujaste! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Ya pasé! ¡Yo también, ya sí paso! ¡Ay, sí, ya te vi, ya te vi! ¡Ay, yo también pasé! ¿Santi, y tú? Yo ya pasé. Ah, ok. Todo lo que va a pasar en esta ronda, está bien. Ah, esa es la que jugué la pasada que gané, ¿no? La de Bot Bash. Ok, pero en este no hay un bot rojo. ¿Por qué? O sea, que todos van en eventos. Es que van poco a poco. Cuando el rayo les pega, van haciéndose más rápidos. Ah, ok. Ah, sí, ya me di cuenta. Ok, ok, ya bien. ¿Dónde es Santycita? Vamos a empujar a Santycita. ¡Aléjate! ¡Aléjense! ¡A pozos! ¡Santi, vamos a tirar a Santycita, vente! ¡No, otro pozos! ¡No! ¡Órale, por trabajo! ¡Ay, no te metí la pintura! ¡No! ¡Santi! ¿Te caíste? ¡No manches, Santy! Ok, esto queda niño contra niña. A ver qué pasa. ¿Qué estás? ¡Ay, te vio, te vio, te vio! A ver, a ver. ¡Ah, Santycita! Ok, clasificamos. Ok, esa vez, esa vez. ¿Quién? Se viene una final reñida entre Santycita y Lamsito. ¡Lamsito! 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 Ojalá que sea el de fútbol. Hazle reyes, Lamsito. ¡Ay, no! ¡No! ¡Este no! ¡Este soy buenísimo! ¡Yo soy buenísimo! Vamos a ver que Lamsito se muera. ¡Ay, qué grosero! A ver. ¡Empújala! ¡No, no, no! ¡Empújala! Oye, pero todos se quedan quietos. ¡Qué tramposos! Si no tiene chiste. El chiste de esto es estar corriendo para que sea... ¡Ay, ay! Pensé que yo iba a caer. ¡Órale, órale! Ok, me voy a aventar. ¡Woo! Y... ¡Ah, ok, ok! Ya solo quedamos tres. ¡No, Lamsito! ¡Oh, my God, Papus! Esto va a ser épico, Papus. ¡No, Lamsito! ¡No, Lamsito! ¡Ay, yo también Lamsito! Sí, ni cerca de morir. La verdad me siento muy controlado en esta partida. ¿Tú cómo te estás sintiendo, Andisita? ¡Ehh! ¡Eso no está mal! ¡Eso no está mal! ¡Oh, my God, Papus! Andisita, si pierdas no vas a ser diez lagartíticas. ¡No, no, no! Me gusta comer, voy a hacer ejercicio ¿Te gusta comer? Sí ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ya me haces eso! ¡Casi me gana, Andesita! ¡Casi me gana! Pero no logramos ganar, ¿eh? Ok, chicos, vamos a la tercera partida Llevo ganadas dos porque somos muy buenos Los niños ganan como siempre ¿No te da una soco de fútbol, Santi? Les voy a ganar esta vez, van a ver A ver, vamos a ver si es cierto, Andesita Que ya me lleves, ya le debes ¡Ah! ¡No, Dios mío! ¡Ya me caí! ¡No te caí, no te manches! ¡Ya me caí! A ver, a ver, nosotros seguimos Bueno, no vamos en primera Pero pues con que logramos clasificar Todo va a estar bien ¡Oh, Dios mío! ¡Papu! ¡Me están pegando poñonones! ¡Oh, Dios mío! ¡Papu! ¡Ya voy a llegar a la frente! ¿Ya vas a llegar a la meta, Santi? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No digas si no vas a clasificar! ¡Ya llegué a la meta! ¿Y tú, Santi? ¿Ya llegaste? ¡No! ¡Ah! ¡Ya trae el envío! ¡Ok! ¡Ya trae el envío! ¡No, Santisita! ¿Y Santi? ¡Santi, por favor clasifica! ¡No, Santi! Si llegamos a la ronda final Te voy a dejar jugar la final contra Andy ¿Vale? ¡Oh! Pero vas a jugar con control como yo ¡Oh! ¡Hombre! ¡No! ¡Sí! Pues si no, ¿cómo vas a jugar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete por el pasto! ¡Más fácil! ¡No, ya! Por aquí, mira ¡Facilito, mira! ¡Ah! ¡No me caí! ¡Me debí haber caído! ¿El lodo te mata, no? Eh, no ¡Ah! Ok, ok Yo me estuve pasando por el lodo ¡No! ¡Y así! ¡No! ¡No! ¡No justo atrás de ti, eh! ¡No! ¡No! ¡Y así te vas a quedar! ¡No! ¡Ya te caíste! ¡No te caíste! ¡Ya te caíste! ¡No! ¡Cae más rápido un hablador cunco! ¡Ven! ¡Ven! ¿Aquí estoy? ¡Chécate ese triqui-traqui! ¡Ah! ¡No te caíste! ¿Seguro me caí? ¡Ah! Sí, es un triqui-traqui por ahí ¿Ah, sí? ¡No manches! ¡Ah! Yo voy a llegar al final ¡No! ¡Espera! ¿Por cuál? ¡No manches! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Santi, vamos a ir a la última partida Tú vas a jugarla contra Andisita, ¿ok? A ver, Santi Ponte en la silla Y vete preparando Porque ahora sí Se vieron chidos Va a jugar Andisita contra Santi ¿Será que puedes ganarle? No Es la última ronda, Santi, eh No, no es la fraude, Santi No manches Santi, ese se ve que va a ser difícil Ese no nos ha tocado Ok, ah Ah, ok, ok Van a salir bloques Y creo que tenemos como que evadirlos Dale, Santi Tú puedes, Santi ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, Santi ¡Eh, eh, eh! ¡No manches! ¡No me lo hiciste tan rápido, Santi! ¿Por qué? A ver, respéptame ¡Ya, respéptame! Las niñas van ganando una ronda Y los niños van ganando dos, chicos ¿Será que esta vez pueda ganar Andisita? Yo creo que la verdad He ganado de suerte ¡Oh, my God, papu! ¿Suerte? No, la verdad sí te rifaste Vi que estabas sufriendo Estabas sudando la gota gorda, vaya A ver Oh, my God Yo no puedo llegar en esta Esta sí me está costando un poco, eh Esta partida sí me está costando ¡Ah, casi me sacan volando! Santi, ¿dónde vas? Yo voy adelante ¿Vas adelante? Sí ¿Qué tan adelante vas? ¿Por qué? ¡No, Santi! ¡Me caí! ¡No, otra vez me caí! ¡Santi! ¡Ayúdame, Santi! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo, Santi! ¡Ahora! ¡Fue el primero! ¡El primerito! ¡El primerito! ¡Yo no he pasado! Ya solo quedan 10 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, ya pasé! ¡11! Ok, pasé en el doceavo A ver, ojalá que nos toque el de fútbol ¡Oh! Bueno, ni modo Ese está bueno Ese me gusta Ese me divierte ¡Ah, ese te gané la otra! ¿Ese me ganaste? Ah, sí es cierto A ver Vamos a ver si siento que esta vez Puedo volver a ganar, eh Ok, Santi nos viene rebasando Pero ya se chocó el burro Anisita casi se cae Pero se me va a aventar, eh Ok, vamos a ver En primer lugar En este siempre gano yo No sé por qué No me cuesta mucho El vato El sujeto, vaya El sujeto El mimi A ver El mimi Vamos a ser primero Nadie nos puede ganar En este siempre Somos el mejor Vamos a ser un turno De fútbol guys Y voy a poner siempre Ese mapa para ganarlo Hombre, ya llegué Mira, pum Facilito ¡Ah! A ver, ¿dónde está Anisita? ¡Ay, Santi! Casi me rebasas Por favor, no me vean Me pongo nerviosa Ok, venimos viendo Anisita Viene corriendo ¡Ay, va bien competente! No, ya ganó Anisita Quedó en cuarto lugar Nadie la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aandisita! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho Anisita? ¡Vamos, Anisita! ¡Vamos, Anisita! ¡Aandisita! Ah, ok, bueno Viene y va a llegar El último de la ¡No, manches! Saliste volando ¡La final! ¡Los tres! ¡La final de los tres! Vamos a ver quién gana Yo voy a ganar ¡Ah! Eso es malísimo En este Anisita Es bueno Vamos a la izquierda Anisita ¡Epa! ¡Ah! ¡Oye, qué burro! ¡Oh, my! ¡Ah, ya, ya, ya! A ver... Ok, aquí subí al triampolín ¡Oh, my God! ¡Andisita nos viene ganando En primer lugar! ¡Ah, no viene en segundo! ¿Y Santi dónde está? ¡Oh, my! ¡Santi viene en primer lugar! ¡No manches, Santi! ¡Ah! ¡Ya te vamos a alcanzar, Santi! ¡Aandisita va a chocar ahorita! ¡Se los apuesto! ¡Ah! ¡Qué grosero! Ahora por eso te voy a ganar Ahorita hay unas paredes Donde vas a chocar Ahora por eso te voy a ganar Tú todavía vas a chocar ¿Vas a ver? No, 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 no ¿Vas a ver? ¡Ay, casi choco! ¡No he chocado! ¡Ah, chocaste! ¡Ay, David! ¡No! ¡Me remasaron todos! ¡No! ¡No! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡No! ¡Adi se nos terminó ganando! ¡No me puedo mover! Siempre que hice las partidas No me puedo mover Es por el control Es por el control ¡Facilito este jueguito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por estar hablador! ¡Otra vez! ¡Y me va a pegar otra vez! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me sacaron volando! ¡Oh, my God! Pues este nivel siempre me cuesta Por alguna razón, ¿eh? ¡Mira! ¡No manches, Santi! ¿Ya clasificé? ¿Ya clasificaste? ¡Ya! ¡Hala! Yo todavía no clasifico, Santi Este nivel siempre pierde ¿Llegaste también? ¡Ya! ¿En qué lugar llegaste? Eh, no sé Como octavo Ok, bueno, mínimo pasé En el treceavo Pero bueno, está bien Logramos llegar ¡Oh, este no lo he jugado! ¡Rombo! ¡Es de foot! ¿Es de foot? ¡No! Parece Black No, no sé ¿De qué equipo eres, Irma? ¡Eh, eh, eh! ¡Andy, es Irma! ¡Hay que capturar banderas! ¡Hay que capturar banderas! ¡Andy! Ok, chicos Hay que capturar banderas De capturar banderas gana Ok, nosotros somos del equipo amarillo Y Andy está del equipo azul ¿Y yo también? ¿Quién sabe si gana? ¿Tú también eres del equipo azul? Sí Nada, pero ya perdieron Porque me les tocó contra el mejor ¡Ah! ¿Qué? ¿Andycita? Fuera de aquí, Andycita ¡No! A ver, ¿dónde estás? ¡Bye! ¡Ah! ¡Te saqué al agua! Vamos 7-5 Vamos ganando ¿Vieron cómo la bestia se cañonazos, Andycita? ¡No! ¡Me tiraron al agua, chicos! ¡Oh, my God! Papus Voy a agarrar otra bandera mejor ¿Por qué? Santi, vamos a agarrar las banderas ¡Vete a las banderas! ¡Vamos 6-6! ¡Ah! ¡No! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Ahorita bien! ¡No manches! Oiga, no se puede que hagan equipo, ¿eh? ¡No somos equipo! Pero están los dos contra mí Eso no es justo ¡No! ¡Sí es justo! Vamos 6-4 Sigo ganando, chicos Me tocó en el equipo ganador Ok, estoy capturando una banderita A ver ¡Atrás de ti! ¿Atrás de mí? A ver ¡Adiós, Santi! ¡No! ¡Adiós, mamá! ¡No! ¡Ay, casi me tiró, Santi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No me lo caí, Santi! Les caímos los dos al mismo tiempo ¿Dónde está, Andycita? Hay que empujarla ¡No! Vamos a buscarla y tirarla Vamos a capturar una banderita ¡Y todos me tiran! Pues es que eso se trata Santi, van a perder Va a ganar el equipo amarillo Y todos del equipo ¡Oh, mi gato! ¡Sí! ¡Oh, mi gato! ¡No! 6-5, chicos Y solo quedan 15 segundos Para que acabe esta ronda, ¿eh? ¡No! ¡Santi mete una bandera! ¡Santi mete una bandera! ¡Vamos a tirar eso, chicos! ¡No! ¡No! ¡No me va a estar! ¡No! ¡No me va a estar! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No, Dios, Dios! ¡No! 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 Chicos Solo queda Santi contra Medicita la rebata ¡Oh! ¿Y este? ¿No nos ha tocado este? No, este no nos ha tocado Carrera en el espacio ¿Quién gana? Yo voto por Medicita ¡Ja! ¡La traición! ¡La traición! ¡Ay, mira! A ver La gravedad ¡Eh! ¡Santi! 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 ¡Vamos Santi! ¡Tú puedes Alison! y como que te caes también santi yo confío en ti santi no santi 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 viene volando santi 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 te va a ganar no tú puedes pero no voy a llegar pero no te van a ganar pues esto pues santi ya está muy atrás mucho que gane no manches ¿Por qué saltas dos veces, Aldicita? ¡Venete! ¡Salvo la... ¡No! ¿Qué pasó? ¿No llegó? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¡Firish! 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 ¿Qué es esto? ¡Lo mostró! ¡No, Waxe, chicos! Bueno, espero que les haya gustado el video ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!